Entre la cirrosis y la sobredosis Andas siempre muñeca Con tu sucia camisa Y en lugar de sonrisa Una especie de mueca Cómo no imaginarte Cómo no recordarte Hace apenas dos años Cuando eras la princesa De la boca de fresa Cuando tenías aún esa forma De hacerme daño Por eso Ahora es demasiado Tarde princesa Búscate otro perro Que te la dé princesa Maldito sea el gurú Que levanto entre tú Y yo ese silencio oscuro Del que ya solo sales Para decirme vale Déjame de intención Ya no te tengo miedo Nena Pero no puedo Seguirte en tu viaje Cuántas veces hubiera Dado la vida entera Dado la vida entera Porque tú me pidieras Llevarte el encaje Y ahora es demasiado Tarde princesa Búscate otro perro Que te la dé princesa Eso Tú que sembraste todas Las islas de la moda Las flores de tu gracia Cómo no ibas a verte En vuelta en una muerte Con asalto a farmacia Con qué ley condenarte Si somos juez y parte Todos de tus santanzas Sigue con tus movidas Reina Pero no pidas Que me pase la vida Pagándote fianzas No, no Señor Y ahora es demasiado Tarde princesa Eso Búscate otro Perro Que te la dé princesa Eso Eso Es que ahora Ahora es demasiado Tarde princesa Búscate otro Perro Que te la dé princesa Paz 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 Hey, hey, hey Por favor, princesa, qué gran tema Enhorabuena, maestro